Diego Rivera, la tortillera. La sencillez de colores y formas expresa a la perfección la paz y tranquilidad de esta cocina donde una campesina prepara tortillas de maíz. Cuando pintó este cuadro Rivera ya estaba empezando a pintar frescos y la influencia de esta técnica especializada se nota en el delicado manejo de los colores cálidos y brillantes que inspira una sensación de nostalgia e intimidad. Esta obra es importante por su representación de la vida mexicana y por el modo en que refleja la firme creencia de Rivera en la dignidad humana de las personas. Aunque al principio de su carrera se dejó influir por el cubismo, este cuadro demuestra la capacidad de Rivera para trabajar al estilo clásico, utilizando los temas mexicanos que tanto significaban para él. También le inspiraron mucho las culturas maya y azteca. Rivera participó en la revolución mexicana y durante toda su carrera siguió siendo un artista comprometido políticamente. Debe su fama a sus grandes murales.